Música Hermano Puertas, ¿cómo puedo saber cuál es el camino de Dios? El camino a Dios es sencillo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.